Hola, hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por acompañarnos. El día de hoy voy a estar hablando de un tema bien importante para todas las familias, creo yo, aunque no estés casada, aunque estés soltera, aunque estés divorciada, aunque tengas dos maridos, tengas lo que tengas. De verdad, la economía es algo importante. La gente dice que el dinero no compra la felicidad, pero ayuda muchísimo cuando no te sientes apretado económicamente. A mí es algo que me ha gustado mucho, no sé, indagar, platicar con mi pareja sobre este tema de la economía, cosas que podemos mejorar, cosas que estamos haciendo mal y todo eso. Entonces, quería ayudarlas a ustedes un poquito si les sirven mis consejos y cosas que hemos llevado a cabo nosotros como pareja desde que comenzamos nuestro matrimonio. Gracias a Dios, gracias a Dios, siempre aplicamos esto. Cuando nos casamos recién, éramos una pareja sin nada, que nada más el sueldo de él. Yo no trabajaba y ese poquito lo teníamos que expandir y hacer que nos durara y saber acomodarlo en, digamos, en casillitas, ¿verdad? Para lo que queríamos comprar. Hice mis notas, trabajé, hice mi tarea, muchachas, para ustedes. Creo que puse como 22 puntos que vamos a estar hablando de ellos. Ojalá les sirva y sean de su ayuda. Lo más importante para poder ahorrar dinero es hacer presupuesto y lo más importante es respetarlo. Tienes que respetar ese presupuesto. Ropa, comida, gastos, vehículo, todo lo que gastas tú normalmente tienes que hacer un presupuesto. Si compras, si compras abritas, un café todos los días, tienes que hacer un presupuesto para eso también. Cierta cantidad únicamente que vas a gastar. O lo más importante creo yo es como la comida, hacer un presupuesto y decir, ok, voy a gastar 100 dólares a la semana únicamente. Voy a gastar 200 dólares a la semana. Dependiendo el número de personas que tengas en tu casa es lo que vas a gastar. Y obviamente si haces comida en tu casa sale más barato que salir a comer seguido, ¿verdad? Echarle lonche a tu esposo, echarle lonche a los niños, a la escuela. Y sí, respetar ese presupuesto. Si quieren ver, no sé, algo más a fondo sobre nuestro presupuesto, sobre la comida, háganme saber en los comentarios y trataré de hacerlo si puedo. Punto número dos, muy importante, es pagar todo a largo plazo sale más barato. Ejemplo, nosotros la aseguranza de los carros la pagamos anualmente. Hay compañías que te lo hacen a seis meses o cada año, si quieres. Te sale más barato y te ahorras hasta 300 dólares, 200 dólares. Los que estamos en Estados Unidos, dólares les hablo. La aseguranza de la casa, también hay gente que la paga mes a mes. Te ahorras más dinero si lo pagas al año y puedes juntar esa cantidad y pagarlo al año. Porque te vas a ahorrar, les digo, 300, 400 dólares. Nosotros en nuestro caso, así es. Como ellos te lo desglosan mes a mes y si les llegas a preguntar cuánto sería si lo pagó a seis meses o en un año. Bueno, hay diferentes pólizas que hay unas que terminan cada seis meses, otras que terminan cada año. Entonces, platica con tu asegurador sobre los carros, sobre la casa. Si hay alguna forma que te puedan ellos ahorrar dinero, no dudes en preguntarlo y hacerlo. Porque vas a ver que te va a ayudar muchísimo a ahorrar dinero de ese lado. Número tres, que voy a parecer anuncio, pero no. Yo trabajé en una compañía de aseguranzas, entonces me tocaba ver muchísimo esto. Donde la gente se cambiaba y, por decir, tienen sus pólizas para las personas que viven en Estados Unidos. Tienen sus pólizas y la tienen en diferentes compañías. Y a lo mejor eso te está tirando el dinero a la basura. Busca la mejor compañía para ti, la más económica, la mejor, la que tenga más coberturas. Que sea una compañía honesta, lo más importante, que te vaya a cubrir en caso de un desastre, en caso de una emergencia, algo. Juntar todo. Para nosotros, les digo, eso fue lo mejor que pudimos hacer. Juntar la casa, los carros. Hay gente que tiene aseguranzas de vida también. Entonces, si juntas todo y lo pagas a lo mejor cada seis meses cada año, es más barato. Porque te estás ahorrando dinero al tener todo junto en una sola compañía. Se los digo por experiencia, porque nosotros batallamos mucho tiempo. Teníamos un carro aquí, un carro allá, la casa acá. Entonces, al momento de juntar todo, nos ahorramos bastante dinero. Pero, eso sí, nos llevó mucho, mucho tiempo de ir de aseguranza en aseguranza en aseguranza. Preguntando y haciendo estimados. Preguntando, haciendo citas. ¿Cuánto nos saldría aquí? ¿Cuánto nos saldría acá? Hay que trabajarle en eso. Siguiente punto, a lo mejor, y en tu compañía de luz o de cable, no sé, cualquier compañía de gas, eléctrico, lo que tengas. Si haces un contrato a largo plazo, puede que te den descuentos. Entonces, hay que preguntar. Y en esa forma también te puedes ahorrar un dinerito haciendo contratos a largo plazo. Dependiendo también las compañías, pero primero asegúrate de que no te vayan a subir el precio, de que no te vayan a quitar, por decir, el internet, la velocidad después de cierto tiempo. Asegúrate de muchas cosas, de todas tus dudas, antes de firmar cualquier, cualquier, cualquier contrato. Para que después no te, te quieres salir y ya no puedes. Pero primero pregunta y en ocasiones hacer contrato, ¿se puede decir? O hacer, más bien, como hacer planes. Plan con alguna compañía, te va a salir más bien. Planificar todo va a hacer que ahorres más dinero. Y lo más importante es planificar en ahorrar. Yo creo profundamente, desde mi corazón, que todas las personas debemos de tener un fondo de emergencia. Mil, dos mil, lo que puedas para cualquier emergencia que no tengas que... Es triste salir y no tener dinero. Todos hemos estado ahí, yo creo. Entonces, ahorrar, no sé si puedes, 10 dólares, 20, 30, 40, lo que tú puedas ir ahorrando. Específicamente, ya sea en una cuenta de banco o en un bote en tu casa, en un zapato, en un calcetín. Pero, haz de cuenta que tienes un pago extra, pero es para ti mismo. Ese pago lo tienes que dejar en tu bote, en tu calcetín. Especialmente para cualquier emergencia. Y, no sé, a lo mejor juntas demasiado que después de esa emergencia se puede convertir en una inversión en cualquier otra cosa. Pero tienes que hacer eso, ahorrar. Tienes que destinar cierta cantidad al mes, a la semana, para ahorrar. Que no se les olvide. Otra cosita que hemos hecho nosotros es... Bueno, hablando del punto anterior, tienes que buscar los precios más bajos en compañías de teléfono, internet, cable. Todos esos lujitos que tenemos hoy en día, tienes que buscar la mejor opción para ti. Y si es a mejor precio, pues qué mejor. Eso es lo que nosotros hacemos. Buscamos las compañías más económicas. Se puede decir que se ajuste a nuestras necesidades y a nuestro bolsillo. Bueno, aquí les voy a dar un ejemplo. Nosotros no tenemos cable. No tenemos ningún contrato con ninguna compañía para tener cable y ver televisión como normalmente otra gente. ¡Wow! Algo que a lo mejor nunca les había contado. Ya tenemos como 3 años sin cable. Porque cuando nos movimos decidimos no tener. Porque tenemos Netflix, tenemos otras aplicaciones donde ahí vemos lo que necesitamos. Y al final de cuentas estamos pagando, pero no la cantidad que nos cobrarían. Ejemplo, no sé, nos cobraban como 40, 50 dólares por tener cable. Que a lo mejor ni teníamos tiempo de ver. Si no tienes tiempo de ver, no lo estás utilizando, mejor corta ese bill innecesario para que te ahorres esos 50 dólares. Mejor para ir a pagar otra cosa, pagar el pago de tu carro, llevar a tu familia por una nieve. ¿Sabes? Si no están ocupando la televisión, mejor córtela. Quítense la. De todos modos, a lo mejor tienes Netflix, tienes YouTube, donde puedes encontrar y ver todo. Puedes descargar aplicaciones, la aplicación de Univision, donde también ahí puedes ver noticias. Y te sale como en 7 dólares. Es lo que nosotros tenemos. Aplicaciones y ahí vemos lo que queremos ver, pero sin la tele. Y lo ponemos en la tele, pero sin el cable y el gasto del cable. Algo que se nos olvida, que siempre que dicen oferta, nos emocionamos y compramos a lo loco. Bueno, busca ofertas, pero cuando lo necesites, no cuando estén las cosas en oferta. O si hay cosas en oferta, busca lo que de verdad necesitas. No porque esté en oferta vas a comprar todo. Número 8, que a mí me gusta bastante, es ir a tiendas de segunda mano. Comprar cositas, como le llaman knickknacks, por aquí y por allá. Cositas que a lo mejor con una pintada, con una arregladita, van a lucir mejor. Y te costaron, no sé, 5, 10, 15 dólares. Pero si lo vas a comprar a una tienda nuevo, te saldrían 300 dólares. Un mueble con una limpiada, una lijada, ¿sabes? Debes darle la oportunidad a cositas así y ahorrarte un dinerito extra. A lo mejor con tus familiares y tu hermana, tu primo, tu comadre. Ya no quiere ese mueble, pero tú lo ves y dices, ¡ay, me gusta! Como yo le puedo dar una lijada, una pintada y me lo llevo para mí. Hablando de cosas de segunda mano, punto número 9, si quieres comprar o si quieres ayudarte y vender un poquito, puedes utilizar la aplicación Poshmark, puedes utilizar otras aplicaciones. Creo que hay muchas, aquí les voy a dejar diferentes nombres. Yo la que utilizo es Poshmark y ahí puedes comprar y vender tanto ropa usada como ropa nueva. Comprar, vender, comprar, vender. Puedes comprar maquillaje nuevo, cosas nuevas, pero pues con un descuento. Si quieres comprar una camisa que te sale en 15 dólares acá, pero acá te la van a dejar en 7 dólares. Bueno, ¿por qué no comprarla si la vas a necesitar? O si la necesitas, también no exageramos. Pero si puedes utilizar estas aplicaciones para buscar cosas con descuentos que, si vas a la tienda departamental, te lo van a dar más caro. Lo busca en Poshmark y si no encuentras, pues, pero estoy segura que vas a encontrar ahí. Y de verdad que se van a acordar de mí que se van a estar ahorrando mucho dinero con esos descuentos que a lo mejor ya la muchacha o muchacho que está vendiendo en Poshmark no lo necesita, nada más lo tiene ahí sentado en su closet y tú puedes comprarlo por más económico y darle un buen uso. Igual tú si puedes vender algo que ya no necesitas en tu casa, ya sea en una aplicación, ya sea a una comadre, una vecina o en una tienda de garage, como le llamamos aquí, un yard sale, donde pones tus cosas a vender que a lo mejor ya no necesitas para obtener un ingreso extra. No sé si pones una yarda cada mes, puedes a lo mejor sacar 100, 200, un poquito de dinero para ayudarte económicamente a tu casa y no sentirnos tan ahogados. Número 11. Evita los micro gastos, que son cosas que no necesitamos, pero que estamos a compre y compre y compre. Como vas a la gasolinera, vas a pagarle el gas y... Híjole, se me antojaron estos chips. Híjole, una soda, un café. Esos son micro gastos que si lo vas sumando toda la semana ya te da una gran cantidad de dinero que no debías de gastar, que está restándole a otra cosa que realmente necesitas. Evita estar a compre y compre cositas que no necesitas, que puedes comprar o puedes llevar de tu casa. Si vas al trabajo, no sé, hasta el café en la casa, para ahorrar, ¿sabes? Entonces, necesitamos sacrificar un poco para poder tener también. Creo que es el punto número 12 que me guardan el secreto. Es a lo mejor únete con un familiar para agarrar un plan telefónico. Tu hermano, van a sacar cuatro teléfonos y les sale más económico. Pues únete. Si vas a agarrar Netflix, agárralo con tu hermana. Así se reparten el bill. Entonces, compártelo con la familia para que así se ahorren tanto tú como yo. Algo que me pasa muchísimo es que cuando voy a la tienda, al supermercado a comprar y voy con hambre, me traigo todo. Necesitas ir súper llenecita. Es más que te de asco toda la comida porque de tan llena que estás. Ve con la pancita llena para que así no estés comprando por hambre, sino porque necesitas realmente la comida. Aunque piensen que a lo mejor suena tonto, pero si se fijan, sí es verdad. Porque si te pasas, vas con hambre y se me antoja esto, se me antoja aquello. Y si vas lleno, como que ok, necesito huevos, necesito esto. Digamos que este es el número 13. Cuando vayas al supermercado, asegúrate de llevar una lista de lo que realmente necesitas. Lleva todo lo que necesitas para que así no vayas a olvidar. Primero que te ayudan, no olvides lo que realmente necesitas. Pero te ahorras de estar comprando cosas que no necesitas y te va a salir más barato. Puedes comprar imitaciones de marcas. No sé, en sus tiendas, ejemplo, yo cuando voy a Walmart, ahí encuentro marcas como la Great Value. Que es la imitación a costo más barato. Entonces yo prefiero comprar eso que comprar la otra que es un dólar más caro. Pero hay excepciones, claro, pero la mayoría sí son más baratas las marcas imitaciones. Creo que esta es la número 15. Creo que ya estoy toda fuera del lugar. O 14, no estoy segura. Creo que sí es la 15. Número 15. Dica tus viajes en vehículo para que así no estés gastando gasolina a lo reverendo. Tienes que planificar. Ok, voy a salir, pero tengo estos tres lugares a donde tengo que ir. Pero, ¿cuál me llega más barato? Más barato. ¿Cuál me queda primero? Ok, me queda primero la tienda y después paso ahí a pagar el teléfono y después voy por los niños. O primero tengo que hacer esto a tales horas para poder alcanzar allá y hacer como un tour que te vaya de una ida y no de ¡Ay, tengo que ir hasta allá y luego regresarme hasta acá y volver a ir para allá! No, muchachas. Piensen, planifiquen. Planifiquen. Si puedes, a lo mejor, no ir a ese lugar que te queda tan lejos el día de hoy porque está lejos y no vas a pasar por ahí. Aparte que te ahorras tiempo. Si puedes dejar este viajecito para mañana, que mañana voy a ir más allá y me queda ahí a dos vueltas. Dos vueltas, dos cuadras. Mejor evita ese viajecito de hoy para mañana para que te salga más barato. Aunque de verdad suena bien tonto. Si lo vas sumando, obviamente te va a salir más caro andarte paseando por todo el pueblo que ir de una vuelta y de regreso. Y haces todos tus mandados en poco tiempo y con menos gas. Aparte que ayudamos al medio ambiente. Siguiente punto, muy importante, que este yo desde que escuchaba a mi mamá, mis hermanos, desde que soy pequeñita. Cierren la puerta porque el aire está prendido. Cierren la ventana. Obviamente, eso es algo que tenemos que saber la mayoría, yo creo. Cerrar bien nuestras puertas, bien selladas. A lo mejor y tienes un, no sé, no está bien puesta la ventana. Ponle silicón, que te ayude a tu esposo, tu marido, tu novio, tu vecino. Si está guapo o si está feo también. De verdad, que te ayude alguien a sellar bien puertas y ventanas. Para que así, como si tienes calefacción, si tienes aire central, no estés tirando el dinero a la basura. Está saliendo el aire, te está costando gas o electricidad que estás tirando a la basura porque se está saliendo todo por la ventana o por la puerta. Y no estás ahorrando. Necesitas mantener ese aire dentro de tu casa, lo frío o lo calientito. Entonces, sella bien tus puertas y ventanas. Siguiente punto, que también escuché toda la vida a mi mamá. Apaga las luces. Si no las necesitas, apágalas. Que yo me acuerdo que entré a un cuarto, prendí una luz y luego la otra y luego la otra. Y mi mamá como, la luz está cara niña, apágala. Si no la necesitas, apágala. Y yo hasta la fecha, si voy pasando y veo que nadie está en ese cuarto, apago la luz. Si salgo del baño, apaga la luz. ¿Sabes? Tienes que tratar de ahorrar hasta en esas cositas. Y de mí se acuerdan, de mí se acuerdan. Igual, puedes desconectar cositas que tienes conectadas a la pared que no necesitas. Y, aunque estén conectadas, pero no estén prendidas, de todos modos están pasando un poquito de luz. ¿Sabes? Ese foquito rojo está ahí prendido, pero ni siquiera la hemos prendido a la televisión en meses. Bueno, desconectala. ¿Qué está siendo prendida? Si tienes algo enchufado, aparte que te ahorras un problema, ¿verdad? Ah, desconectalo y te vas a ahorrar un poquito de dinero extra. La licuadora, si no la usas todos los días. El tostador. No sé, cosas así que no utilizas todos los días. Siguiente punto, me encanta. Que aunque es una de las reglas de no. O sea, cuando vayas a la tienda y veas ofertas. Pero les digo, si no lo necesitas, no lo compren. Pero si vas y andas en oferta, no sé. En mayo hay ofertas. ¡Wow! ¿Y vas a ocupar algo para en diciembre regalarlo? Yo lo compro, pero lo guardo para esa persona especial que a lo mejor me voy a ahorrar un dinerito. Si lo compro en mayo, que en diciembre me lo van a dar más caro. Si puedes comprar cosas desde ahorita que están en oferta. O si ves algo y está en oferta y dices, uh, eso le quería regalar a fulanito o sutanito. Bueno, cómpralo y guárdalo y así te vas a estar ahorrando un dinerito para la bolsa. Ya está. Las bolsas están bien caras, muchachos. Guarden las bolsas de regalo, el papel, todo. Guarden. De verdad, suena bien chistoso. Pero sí, si puedes comprar algo con tiempo, guárdalo y vas a ver que igual esa persona va a estar muy feliz. Y también te vas a ahorrar un dinerito. Otra cosa que he visto por ahí que en ocasiones estoy en contra y a favor es regalar lo que te regalan. A mí no me gusta. A mí si alguien me regala algo es para mí. Pero hay personas que sinceramente no lo van a usar. Yo pienso que de ese lado sí está bien. Como si te regalan algo y dices, es que yo no lo voy a utilizar. ¿Para qué lo tengo ahí guardado? Mejor, ok, déjalo en su empaque y ahorrate ese dinero volviéndolo a regalar y hacer a alguien feliz. Con algo que tú no ibas a necesitar. Tristemente no lo ibas a necesitar, no lo ibas a usar. Pero gracias, muchísimas gracias a la persona que te lo obsequió. De ese lado sí creo que está bien y te ahorras dinero. Y aparte le das uso a lo mejor a cositas que nada más vas a tener ahí almacenadas, amontonadas. Mejor regalarlos y ahorrarte un dinerito en lugar de comprar. Este siguiente punto, 100% nosotros en nuestro matrimonio lo hemos evitado. Es no sacar tarjetas ni de Victoria's Secret, ni de Buckle, ni de esto, ni de aquello. Hay personas que tienen tarjetas de crédito de todas las tiendas. Y en todas deben 200 dólares, 100 dólares, 300 dólares, 600 dólares. Y suman todas sus dedos ya, híjole, ya debe 2000 dólares. Aunque suene poquito, de verdad que en ocasiones te llega a abrumar todo eso. Nosotros no sacamos tarjetas de ninguna. Nada más la que necesitas para una emergencia. Pero tampoco de que, uh, si compro tal cosa me van a subir a 5000 dólares que me prestan. Ok, vamos a endeudarnos a que nos presten más para gastar dinero que no tenemos. No, muchachas, no. Yo pienso que nada más debe de gastar uno en lo que tiene. Porque a lo mejor ya tenemos más deudas. Tienes más cosas en que preocuparte que estar sacando más tarjetas de crédito para endeudarte más. Obvio, nos están lavando el cerebro y en ratos sí casi caemos. Pero no debemos de hacer eso. Eso es en contra de nuestra salud mental. Endeudarnos y endeudarnos. Evita, es más, si tienes ahorita unas, córtalas. Ya nada más págalas pero ya no vuelvas a sacar nada a deudas. Es más, si puedes, si quieres comprarte algo, no sé, una bolsa. Vende otras cosas que tienes ahí o, no sé, haz trabajos extra para que así puedas darte ese gusto y que sea como tu premio. No nada más llegar y, ok, voy a deber, tas, 300 dólares de un jalón. Pero, no, que sea como nuestro premio, muchachas. Yo es lo que hago, como si voy a comprar algo que sea como mi premio de algo que hice bien. Que me lo merezca. Eso, que me lo merezca. Siguiente punto que a lo mejor no muchas personas tienen en cuenta es que dicen, no, es que donde vivimos la renta está bien cara, aparte la luz, el gas, esto, aquello, el estacionamiento, no sé. Lo que sea el caso de que digas que ahí donde vives te sale demasiado caro. Lo, la mejor idea sería cambiarte a un lugar que te sea más económico mantener. A lo mejor si tienes que reducirte a dos cuartos, pero eso va a ser mejor para tu salud mental. Al pagar menos presupuesto, hazlo. No tengas miedo en acomodarte a lo mejor en un lugar que sea más pequeño, pero que puedas desahogarte de deudas. Ejemplo, he escuchado de personas que agarran un carro 20 mil dólares. En el radio estaba escuchando eso el otro día. Alguien agarró un carro de 20 mil dólares porque iban a tener otro bebé. Entonces ellos no tenían el dinero para comprar ese carro de 20 mil dólares, pero se endeudaron. Ok, pasó un año y ya pagaron 18 mil dólares, pero se les vinieron gastos X que ya no pueden seguir pagando ese carro mensualmente, ni la seguranza, ni placas, ni nada. Entonces la persona está abrumada. ¿Qué es lo que pueden hacer aquí? Y la mejor idea que a mí se me ocurriría es obviamente vender ese carro, regresarlo, o sea, deshacerte de ese carro, deshacerte de esa deuda y ocupar un carro más económico que puedas pagar. Si tienes que comprarte un carro de cuatro mil, dos mil, cinco mil dólares, pero que sea más a tu salud que... O sea, para mí tener deudas y todo eso como que me presiona y a veces no puedes ni dormir. Entonces sí, muchachas, sí pueden... ¿Cómo es la palabra? Tener cosas que no sea tan caro mantener. Porque un carro nuevo, un carro bastante nuevo, 2018, 2019, 2020, va a ser más caro de mantener que un 2012. ¿Saben? Aseguranza, placas, todo eso. Sí, sale muy costoso. Entonces piensen en todos esos puntos. Otra idea es diviértete con poco dinero. No necesitas ir al antro cada ocho días o dos veces a la semana y gastar 100 dólares en bebidas y 50 en la cena. Pero te compraste un vestido también y zapatos de 100. Ya se te fue todo ahí tu cheque en una noche de antro. Que estás trabajando para irte de antro nada más, ¿no? Buscar formas más económicas de salir. A lo mejor y en lugar de ir al cine ya nada más nos queda dinero para rentar una película de Xbox y verla en la casa. O de Netflix pero pasar tiempo con tu esposo, con tus niños, no sé, unas palomitas, ¿sabes? Es algo que no sea tan costoso pero que igual disfrutes. Una cosa importantísima es evitarnos, evitarnos adicciones que de una u otra forma lo único que van a hacer es dañar nuestro sistema. Nuestro cuerpito que es lo único que tenemos hermoso de la vida. Evita cigarros, drogas, aparte te imaginas una persona que tiene el vicio del tabaco. Todo el dinero que gasta una cajetilla a la semana, al día. Una cajetilla al día, cuántas se echa a la semana, al mes, agrega todo ese dinero, súmelo en su cabeza. Es muchísimo dinero. Drogas, alcohol y otras cosas que ni siquiera sé que existen. No necesitamos ese gasto, creo que tenemos muchísimos otros gastos más en que preocuparnos que estar preocupados en que no tengo para las cervezas, no tengo para esto. Creo que la desgracia económica comienza con vicios. Y lo último, importante y lógico, es si no puedes con los gastos y todo eso, a lo mejor si puedes conseguirte un trabajo extra. No sé, ir con la vecina y decirle, pregunta a tu comadre, a tu patrona del trabajo, si ella no sabe de algún otro lugar, tu patrón. Que necesitas algo, un sueldo pequeñito, pero extra. O algo que puedas hacer extra de lado para así ayudar a tu familia económicamente. A lo mejor vender comida, si puedes hacer unos burritos y llevarlos a tus compañeros de lonche, a tus compañeros de trabajo. Y venderlos ahí, si te dan permiso, claro, no te vayas a meter en problemas por mi culpa. Si puedes hacer algo así extra, hazlo para que te ayudes y de una forma tan hermosa, estás ayudando a la demás gente también. O sea, ellos te están comprando y tú te estás ayudando. Busquen esas ideas muchachas. Ojalá les haya servido muchísimo este video. Creo yo que son ideas muy importantes que en ocasiones se nos olvida. Y lo último, quiero agregar un número 25 creo, no sé cuántos puntos llevamos. Si tienes cosas alrededor de tu casa, en tu casa, estamos hablando de ropa, muebles, cositas. A lo mejor darles una segunda opción, darles una segunda vuelta en tu casa, en tu vida. Ayúdate con lo que tienes en tu hogar. Véndelo, réntalo, préstalo. Cosas que ya tengas que te vayan a ayudar. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad, si les gustó este video no olviden regalarme un like, compartir. Pásenselo a su hermana que está sufriendo económicamente. Pásenselo al primo. A mí ya me mandaron algo que saben que estoy sufriendo. De verdad, mándenselo a alguien que tú sabes que le va a servir. Mándaselo porque le va a servir en su vida. Muchísimas gracias, las quiero mucho. No olviden suscribirse y las veo con otro video. Bye. Chau. 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 Chau.